Un ladrón distrajo a una vendedora para robarle su celular. El robo se registró dentro de una bodega en Santa Anita. El delincuente distrajo a la vendedora de la bodega para robarle su celular. Apenas ella le dio la espalda, con agilidad se llevó el equipo al bolsillo. Me dijo, ¿cuánto está el noble? Todo me preguntó, el élite, le dije, ¿viene a ver su precio todavía? Y hasta cuatro soles le dije, ya entonces, dame, me dijo. Ya vine a sacar, este, papel higiénico, hasta que yo saque me dijo, voy a regresar. ¿Ya tenía tu celular? Ya no tenía mi celular y se fue. ¿Qué por qué se va rápido? Dije, yo ni me di cuenta de mi celular. El robo ocurrió dentro de una bodega ubicada en el cruce de la calle Flor de Loto con Las Gardenias en Santa Anita. El delincuente de gorro morado, a quien, gracias a las cámaras del negocio, se le puede distinguir perfectamente el rostro, usó la distracción desde el inicio. Primero, pidiendo distintos productos que no terminó comprando. Luego, haciendo pausas en su interacción con la vendedora cuando otros clientes ingresaban. Cuando se sintió seguro de la ubicación del celular, lo robó. Me siento mal, ¿no? Porque es recién, lo que he comprado, recién meses. ¿Lo estaba pagando o ya lo había pagado? Ya lo había pagado. Me compré 1.400. ¿Y fue producto de un ahorro? No sé, sí, de un ahorro. Tania Pablo ha llegado desde Huánuco a Lima hace poco tiempo. Ella trata de salir adelante y su celular fue lo primero que consiguió con su trabajo. Ahora pide a las autoridades que identifiquen a este ladrón para que responda por el delito que cometió.